Un emotivo mensaje de paz y buenos deseos para esta Navidad y los mejores augurios para el Año Nuevo fue el deseo del alcalde de la comuna, Richard Godoy, al momento de ser encendido el árbol navideño el viernes pasado, recalcando que este mensaje fuera incluido y amplificado a toda la familia municipal que cada día se la juega por su ciudad, región y país, haciendo con su sacrificio un claro ejemplo de profesionalismo y hermandad. Con un show artístico para niños y la entrega a la comunidad de dulces y golosinas, se dio el vamos oficial a las actividades navideñas en Pozo al Monte y en el Tamarugal, fiesta que encabezó el equipo municipal junto al alcalde de la comuna y el cuerpo de concejales al momento de encender el árbol navideño en la mitad de la plaza de armas de la ciudad. Primero enviaron un tremendo mensaje a la familia de Pozo al Monte por habernos acompañado hoy día al encendido el árbol, el encendido el árbol que fue muy emotivo, se sentía el calor humano acá, calor de familia, calor de navidad, y enviaron un mensaje, un mensaje de paz, de que vivan esta navidad familia, de la sólida del día que nos mencionaba mucho, que muchas veces nuestros vecinos, nuestros adultos mayores requieren de nosotros que nos apoyemos en ese sentido. Todos los Pozo al Monte tienen que estar en esa cruzada. Un tremendo árbol que ha trabajado el equipo municipal, una linda feria también que se ha implementado hoy día para que todos los Pozo al Monte vengan a comprar acá, generemos desarrollo local y la verdad las cosas, nos siento muy contentos, contentos por la tremenda convocatoria que se ha realizado hoy día acá en la plaza de Pozo al Monte para inaugurar nuestro lindo árbol y esperar que las visitas estén constantemente acá con el justo el viaje de Pascuero. Así que ya de mañana Huatacondo, después nos toca la Tirana y en fin, vamos a estar en siete días largos inaugurando los árboles en toda la localidad, en toda la comuna de Pozo al Monte para llevar ese poquito de amor, paz, felicidad también a todos nuestros vecinos de la comuna en plena de Pozo al Monte, así que un tremendo saludo y feliz navidad. Ha sido una noche muy bonita, una convocatoria bastante grande de Pozo al Monte, donde ha participado toda la familia, adultos mayores, mujeres, niños, de todo tipo de personas y eso hace feliz. También agradecer a los funcionarios de la posibilidad porque sin ellos no podemos lograr esta actividad que tenemos hoy día, como es el primer inicio de toda la inauguración de todos los árboles de basco que tienen toda la comuna, hoy día partimos ya y mañana vienen por los demás pueblos y eso personalmente me da toda la felicidad porque hemos logrado por segunda vez tener esta actividad y eso es emocionante y para toda la familia, o sea, esto es para la comuna de Pozo al Monte y para eso estamos nosotros los cuerpos concejales para estar con ellos y que tengan una feliz navidad toda la familia de la comuna de Pozo al Monte. No, sin duda, yo creo que ahí personalmente me dan un agradecimiento bastante. Hace poco inauguramos la feria navideña que ha estado bastante buena porque bastante gente ha asistido y yo reitero, o sea, sin los funcionarios, la municipalidad no puede cumplir con sus objetivos para la comunidad, así que mis felicitaciones a ellos y bueno, no sé que tienen su sacrificio, pero también espero que el día de mañana compartan con su familia y tengan el tiempo necesario para estar con sus niños, su esposa y su esposo, todos algunos, que tengan una feliz navidad a los funcionarios que realmente se lo merecen. Una excelente iniciativa de nuestro alcalde, de nuestro municipio, del cuerpo concejales, está muy bonita la casa este año, el árbol, me parece una bonita actividad para todos los niños de la comuna. ¿Cómo se han portado los niños y qué le han pedido? Muchas bicicletas, tablets, computadores y todos se han portado bien, eso es lo más extraño. Precioso, me encantó la casa, bonito los niños, todo muy bonito. La festividad fue muy bien recibida por la comunidad debido al éxito de la convocatoria, ya que fue seguida por una gran cantidad de niños, por sus padres y abuelos, quienes un poco enfrentando el frío nocturno se atrevieron a dejar sus casas y a celebrar en comunidad, haciendo de este encendido una actividad absolutamente social y que sin dudas dejará huellas a las nuevas generaciones por el esfuerzo desplegado en pos de un buen desarrollo del Tamarugal.